¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Que vengan ustedes, Mil Marías y Las Coloras! El amor es un viento que cualviene que va Que cualviene que va El amor es un viento que cualviene que va El amor es un viento que cualviene que va Que cualviene que va Después y al momento vuelve a resucitar Te muere y al momento vuelve a resucitar Me enamoro algún día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría De enamorarme otra vez Me enamoraré un día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría De enamorarme otra vez Cuando más te quería Me dijiste que no Me dijiste que no Cuando más te quería Me dijiste que no Cuando más te quería Me dijiste que no Ya no quiero tus besos, hoy me quieres tú a mí Hoy me quieres tú a mí Ya no quiero tus besos, hoy me quieres tú a mí Me enamoraré un día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría Me enamoraré un día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría Me enamoraré otra vez El amor es un fuego con su cara y su cruz Con su cara y su cruz puede ser nieve y fuego Puede ser sombra y luz Puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz Hoy me quieres tú a mí Tú no llores por eso que el cariño es así Tú no llores por eso que el cariño es así Me enamoraré un día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría De enamorarme otra vez Me enamoraré un día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría De enamorarme otra vez ¡Alegría! ¡A bailar con la Dolora Dinamita!